¿Qué tal perrones? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video para el canal. Esta vez vamos a ir a ayudar a una persona más que vive ya por el Centro de Salud de Chiapas de Corzo y pues está enfermo. Me cuentan que le dio derrame cerebral y pues ya el Mayobi lo transmitió en su página que ayudemos a las personas y lo podemos ayudar y pues eso es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a ayudarle con un poco, con una pequeñita despensa y pues vamos allá, vamos a comprar el Centro de Chiapas de Corzo. Acompáñenme en este video. Pues acabamos de salir de comprar las cosas aquí y ya vamos leche, cajitas, atol y todo lo necesario para esa persona para ayudarlo. Sin más que decir, acompáñenme a su casa ese chavo. Bueno, pues amigos, hemos llegado a la casa del niño y pues vamos a ver qué es lo que nos viene. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas y pues a ver qué es lo que nos dice. Acompáñenme. Bien amigos, pues ya estamos aquí en la casa y vamos a hacer unas pequeñas preguntas a ver qué es lo que nos conté. Bueno, pues a él le dio un derrame cerebral hace aproximadamente va a ser siete meses. ¿Cómo lo están viendo por lo de la pandemia de Corazón? Bueno, pues la verdad duro porque con todo esto de la pandemia mi hermana no salía a vender sus dulce para evitar contagios para él. Sí, 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 sí. Y pues ella se ayudaba, que a veces hacen pedido y lo llevaba. Y mi mamá lo ayudaba para sus hermanos de él. Le ayudaban a comprar su medicamento. Le ayudaban a comprar su medicamento. Pero eh... Sí, sí. Pero si venden dulce. Ahorita sí. No tiene mucho que empezar otra vez a vender sus dulces, mi hermana. Pero este... como yo no, la gente no me conoce. Estas a mí no me compraban los dulces. Entonces empecé a salir a... Mi sobrina a comprar, a vender. y gracias a que la gente me empezó a comprar y empezamos otra vez con su medicamento de porque lo hiciste, son dos pastillas que se acaban, dos cajitas se acaban el día y aparte las otras que van constantemente y ya tiene hija? si tiene una niña y donde fue? salió con su mamá, fueron a entregar unos dulces de todos modos ahí le trajimos para su hija lechita y todo eso, muchísimas gracias, puede tomar atole, ah bueno si le trajimos todos los necesarios, opa también y cuántos años tiene? él tiene 28 28 pero ya se va recuperando ya, si ahí va pero necesita que lo operen, tiene unas venas arteriales de suño que eso hace que su presión siempre esté alta, por eso le dio frecuentemente los dos derramos cerebrales porque ya lleva los derramos cerebrales y mientras no se opere pues la presión va a seguir elevando y por eso este es el, para recaudar los mandos es para que los los perros si si ya se controla la presión, se dan terapias, primeramente Dios y se sube la operación si si, como máximo, como cuánto cobraría la operación? si, pues en el Gómez-Maza este, pues ahí dijeron un aproximado del segundo camino, en particular la de Gómez-Maza si, si porque Gómez-Maza no da este la, lo que se necesita para evitarlo si, pues el más caro que se llama BCAA, que sale como 600,000,000,000,000 el más caro que es para la populación de sangre, que tiene la zona, si, ese no se le debe de de dejar, de suspender, y la prasocina, que es para la presión, se toma 5,000,000,000,000,000,000,000,000 este, pues si, pues nada mas para decirle que también este, este, pues aqui nosotros se ya tenemos un canal de Youtube ya reconocido pues, este, si, este, ya le podemos este de hecho toda la gente nos dijeron que lo vinieramos a ver para para que supieran que lo que estaba pasando y ayudarle un poco sí la verdad sí por eso empezamos ahora sí a pedir apoyo porque desgraciadamente nosotros no contamos con el dinero para operarlo sí de todos modos este digamos que algún día vengan personas así como nosotros que ya le van a decir que vienen a ayudarlo con un poco de dinero y si ya de todos modos nosotros vamos a recaudar dinero si se puede pasar pidiendo podemos seguir a las personas pues sí para que le ayudemos un poco con lo que se pueda sí 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 pero hay que pedirle mucho a dios para que se recupere que él es el primero más que nada en pedirle que él esté bien así es pero sí puede escuchar sí sí escucha este si conoce a la gente pero pues no puede hablar la mitad del cuerpo lo tiene este paralizado ajá el lado derecho se acusó perfecto le podemos decir una palabra este sí sí pero si te vas a recuperar vistes pidele mucho waidón que no cava gobamand vamos a pedirle mucho a él para que te puedas curar y no quiero que te vayas a持er mal y que vayas a decir que no vas a poder salir adelante porque vas a poder salir siempre con Deus apetece el loafing棒 la verdad para salir adelante espero que te recuperes amigo para decir algo allá acércate acércate como dice Diego verás que te vas a recuperar solo confía en Dios, ten fe y pues mucha fuerza para seguir adelante en esta vida, pues para Dios no hay nada imposible, Él va a hacer el milagro en sanarte así que ánimo y pues échale muchas ganas, ten fe en Dios así como dicen mis compañeros échale ganas y no pierda los ánimos porque ruegale mucho a Dios que te salve y nunca pierda las fuerzas de seguir viviendo bueno, tú, gracias bueno, de todos modos vamos a estar pasando cada semana para ver que es lo que se puede recaudar vamos a pedir y a ver con lo poco que se pueda lo vamos a poder ayudar para que se acercan adelante si, está bien si, está bien si, muchísimas gracias a usted por recibirnos si, no, que les vaya bien bueno, pues este, aquí está todo lo necesario para, ya ahí viene el juguito y todo eso para su niña, no si, si, si bueno, pues le agradecemos mucho por habernos recibido si, a ustedes por venir muchas gracias si, que les vaya bien amigos, a veces hay personas que no cuentan con el dinero por eso si ustedes escuchan escúchenme bien ayuden a las personas y si cuentan con algo de dinero ayúdalas ayúdalas amigos, pues este hemos llegado al final de este bonito video me da mucha tristeza la verdad ver que ese niño está pasando por una etapa muy grave pero pues o sea que está enfermo y pues apenas está recuperando del derrame cerebral que le dio y pues ojalá que se recupere el niño el chavo porque ya está grande me cuenta que tenía ¿cuántos años? 28 años 28 años ya con una niña por eso más que nada le dimos este le dimos su dinero bueno le dimos una pequeña despensa mejor dicho le dimos leches este juguito sopa todo lo necesario para que se pueda recuperar y si ustedes también les desean ayudarlo se encuentra aquí en Chiapa de Corzo al lado del centro de salud por la calle de la Virgen de Guadalupe para los que son de Tuxla o para los que son de acá de Chiapa de Corzo espero que les ayuden con una pequeña despensa así como nosotros lo hemos hecho los hemos hecho y pues ¿qué les puedo decir amigos? que se cuiden y pues vamos a estar como les dije vamos a estarlo visitando cada semana vamos a recaudar fondos pidiendo a las personas para que lo podamos ayudar porque ellos no cuentan con el dinero nos dijeron que no contaban con el dinero y pues nosotros lo que vamos a hacer le vamos a ayudar y vamos vamos con todos vamos a ayudarlo espero que también ustedes les ayuden con algo más bien ayúdenle con algo ¿quiere decir algo de Tumo? que sí es muy conmovedor su historia como dijo de que anda siempre muy alta su presión y pues si si tiene la posibilidad de ayudar hágalo porque como personas así como ellas que dijeron que no tienen los recursos pues alguien la va a recompensar o sea si tiene la posibilidad hágalo pues sí como dice Tumo como dice Diego pues la verdad sí me conmovió esta situación muy fuerte porque este es una persona un ser humano como familiar de ellos bueno no soy familiar de ellos pero sí como buena persona se conmueve uno y pues en verdad se siente bonito en ayudar a las personas y pues yo los invito a ustedes a que ayuden a las personas pues sin recibir nada a cambio pues y pues ojalá y estas personas puedan recuperar lo antes posible y pues yo soy Vicin bueno muy bueno amigos así como lo que acaba de decir que ayuden si tienen la oportunidad ayuden de todos modos si desean ayudar y nos dicen mándenos en nuestra cuenta de Instagram que en la descripción se los voy a dejar la cuenta de nuestros Instagram bueno pues este si nos mandan mensajes mándenos mensajes si tienen la posibilidad no que Diego sabes que tengo tengo algo para ayudarles y ya ya yo los voy a contactar y ya para que me manden ese esa ropita o si vamos a grabar con ustedes pero ya si ustedes conocen aquí pueden venir ustedes y tomar fotos de que ya están haciendo lo correcto que están ayudando y lo pueden subir en Instagram o en alguna otra red social y pues que les puedo decir amigos cuídense mucho no hagan cosas malas y pues yo soy Diego Reus yo soy el que como Uten Fernández apellido Tecuna bueno pues está bien lo vamos a estar visitando cada semana y pues que Dios los bendiga amigos no hagan cosas malas hagan cosas bien que Dios me los bendiga cuídense mucho amigos en serio cuídense bastante porque ahorita no hay que salir mucho de casa nosotros salimos para ayudar un poco a esas personas y pues espero que les vaya bien que siga que siga adelante el chavo que no se voy a dar por vencido y pues nos vemos en un próximo video yo soy Diego Reus visítenos en nuestra cuenta de Instagram bye chau 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 chau